Buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro programa Ikigai, tercera temporada aquí en Radio Despi con nuevas propuestas con las que pretendemos que obtengáis información de primera mano y que descubráis cómo podéis ganar salud mental y emocional. Soy Sandra Merino, coach certificada por ICF y presentadora del programa junto con mi compañera Alicia Mendo. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Empezamos de verde, verde esperanza. Pues mira, yo soy paciente experta en San Juan de Déu y los grupos de recuperación. ¿Qué te parece? Me parece que con tu experiencia y con las ganas que le voy a poner hoy y con el programa que nos acompañan aquí hoy las profesionales de los servicios de atención primaria del CAP Verdague y del CAP Las Planas de aquí de San Juan de Espí. Vamos a hacer un programa interesante. Muy interesante. Y mira, voy a dejar una pista. Y muy nutritivo. Vamos a ello. Muy bueno. La salud empieza por ti. Ikigai con la colaboración de los profesionales de los centros de atención primaria de San Juan de Espí. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que representa un riesgo para la salud física, emocional y social. Se estima que actualmente la obesidad afecta a unos 800 millones de personas en todo el mundo y causa un mínimo de 2,8 millones de muertes al año. En Cataluña, los datos de la encuesta de salud del 2019, lo que dicen es que más de la mitad de la población de más de 18 años tiene exceso de peso. El 42,6% son hombres y el 28,3% de las mujeres. En concreto, el 35,4% tienen sobrepeso que afecta más a los hombres y el 16,7% tienen obesidad similar para ambos sexos. El sobrepeso y la obesidad aumentan a medida que los grupos son de más edad en ambos sexos y el porcentaje de población con sobrepeso y obesidad es superior entre las clases más desfavorecidas y las que tienen menos estudios, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en la población femenina. Y en cuanto a la población infantil, el 34,6% de los niños de entre 6 y 12 años tiene exceso de peso y el 24% sobrepeso, el 10% obesidad. El sobrepeso afecta igual tanto a niños como a niñas, mientras que la obesidad afecta más a los niños con un 13,8% y respecto a las niñas que es un 6,4%. Pues bien, visto estos datos, para hablar de todo esto y descifrar las causas y también, digámoslo a la antigua, los remedios que son necesarios y la prevención, tenemos hoy a dos profesionales del CAP. Contamos hoy con Belén Gil. Bienvenida, Belén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Belén es dietista-nutricionista de atención primaria, tiene un grado en nutrición humana y dietética, máster en nutrición y salud, y está doctorándose en nutrición en compuestos bioactivos, nutrigenética y nutrigenómica. Correcto. ¿Lo he dicho bien? Sí, eso es muy bien. Te lo has dicho bien, lo has dicho bien. Lo he dicho bien, ¿eh? Era complicado, ¿eh? O sea, un reto que me han puesto, reto superado. Y nos acompaña hoy aquí Irene Eguinoa, que es referente de Bienestar Emocional y Comunitari del CAP de las Planas y que ya nos había acompañado en alguna otra ocasión, que ya la conoceréis. Y bien, con este super equipo de profesionales vamos a abordar hoy un tema que parece nimio porque a veces nos pensamos que la cuestión de la obesidad es solo cuestión de imagen, pero la obesidad es cuestión de salud. Y como hemos visto, hay mortalidad y hay muchas enfermedades, o como me rectificaría aquí la experta, comorbilidades que van asociadas a ello. Yo, para empezar, para clarificar, hemos hablado de obesidad, pero también de, o sea, vamos a clarificar conceptos, que yo creo que sería bueno, de qué es el sobrepeso o la obesidad, y cómo se calcula, ¿no? Cómo se diagnostica, decir, pues tienes sobrepeso o tienes obesidad. Vale, pues mira, te explico. Los profesionales sanitarios, cuando hacemos mediciones de los pacientes, tenemos en cuenta el índice de masa corporal, que no sé si los oyentes o vosotras habéis oído hablar, es el famoso IMC. ¿Cómo se calcula esto? Es muy fácil, es coger nuestro peso y dividirlo por nuestra altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, yo peso 54 y mido 1,61, pues sería 54 dividido entre 1,61 por 1,61. La cifra que nos da es lo que nos orienta a saber si estamos en normo peso, si empezamos a tener sobrepeso o si ya estamos en obesidad. Entonces, depende de las cifras que nos da, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, clasificamos en normo peso cuando tenemos un IMC entre 18,5 y 24,9. Fijaros que hay mucho rango de 18,5 a casi 25, son muchos números. Cada número del IMC equivale a unos 3 kilos. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta la composición de esa persona. A lo mejor es una persona muy musculada, con mucha masa ósea, entonces hay una horquilla amplia. Una persona con un IMC de 18,5 es una persona muy delgadita y una persona que se acerque más a 25 estará en normo peso, pero es una persona de una constitución más firme. ¿Qué pasa cuando pasamos este 25 por 25 de IMC? Empezamos a contabilizarlo ya como sobrepeso. Aquí es cuando hay que empezar a tener cuidado, sobre todo si nos vamos acercando a un IMC de 29,9, que es el límite del sobrepeso. O sea, sería 30, digamos, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya nos acercamos a cifras de IMC de 28, 29,9, deberíamos empezar ya a tomárnoslo en serio, porque rozamos la obesidad. Nosotros consideramos que una persona tiene obesidad cuando el IMC ya supera el 30. Entonces, clasificamos esta obesidad de 30 a prácticamente 35, es obesidad de tipo 1. Cuando superamos el 35 y llegamos a 40 de IMC, es obesidad tipo 2. Y cuando el IMC es superior a 40, ya hablamos de obesidad tipo 3 o obesidad mórbida. Esto ya es una patología, una enfermedad que se considera grave. Tiene unas consecuencias para la salud bastante graves. Claro, entiendo que en función del rango en el que te encuentres, el riesgo va aumentando y el tipo de acciones que hay que realizar probablemente sean mucho más drásticas por la urgencia de la afectación en el cuerpo. Dicho esto, interesante que no nos quedemos con el concepto de exceso de peso a una persona que probablemente esté más en una obesidad y que tampoco nos quedemos con los dos extremos, el que está muy gordo y normalicemos ciertos índices que tiene algunos kilillos. Aquello que se dice, no, hay una forma de calcularlo, hay una forma de prever que puedes tener unas consecuencias a nivel de salud y luego hablaremos no solo de las físicas sino también de las psicológicas y tomarlo en serio. No esos kilos de más, sino estar atentos a esto y en algún momento, pues esto, que se hace en el CAP, que te van llevando estas revisiones del peso, controlar, ¿no? Y en ciertas edades que imagino que a mayor edad también controlar estos cambios en el cuerpo que van acompañados. Hablemos de, yo decía enfermedades, pero me han dicho y me han corregido como debe decirse, es comorbilidades que van asociadas a estos índices del MC que comentas a partir de 30 en adelante, ¿no? Sí. En principio, cuando empezamos ya a tener o a detectar sobrepeso, ya empezamos a intentar concienciar a ese paciente, a esa persona, de los riesgos que ir acumulando kilos puede tener para su salud. Porque no solo es un problema de imagen corporal o de estética. Hay gente que te puede decir, a mí no me importa mi físico, yo soy feliz con estos kilos, pero tenemos que vigilar el impacto que tienen esos kilos en nuestra salud. Porque no solo es la obesidad como enfermedad en sí, es que puede aparecer hipertensión arterial, se nos puede disparar la tensión por un exceso de peso, puede aparecer una diabetes de tipo 2, podemos empezar a tener problemas con el azúcar. Y podemos empezar a tener problemas, lo que decimos osteoarticulares, que es que sobrecargamos nuestras articulaciones. Nuestro cuerpo, según nuestra altura, está diseñado para tener un peso máximo. Cuando empezamos a pasar de ese peso máximo, que es lo que consideramos ya sobrepeso, todo ese peso de más que estamos añadiendo a nuestro cuerpo lo están sufriendo nuestras articulaciones, sobre todo inferiores, cadera, rodillas, tobillos... Imaginaros que a nosotros, de un día para otro, nos ponen una mochila de 30-35 kilos y nos hacen desplazarnos con esa mochila. O sea, es que nos van a doler mucho las rodillas, nos van a doler los pies, nos vamos a cansar, vamos a empezar a sobrecargar. Es un ejercicio muy práctico. Cuando vayan a la compra y cojan el saco de las patatas de los 5 kilos y piensen, estos 5 kilos, si yo los tengo en el cuerpo, fíjate cómo te cuesta moverte, cómo te dificulta. O sea, a veces necesitamos como notarlo físicamente porque muchas veces como es progresivo, ¿no? Es como ganan un kilito, un kilito, no lo notan, pero si lo calculas, ¿no? Creo que había un programa americano que hacía esto, que hacía la cantidad de comida que comían las personas, en una semana se la ponían en una mesa. El impacto visual de verlo es muy distinto, ¿no? Es horroroso, es horroroso. Me ha gustado mucho el ejemplo, creo que es muy útil que lo apliquen los oyentes si quieren ver. También entendemos mejor a la gente que presenta obesidades un poco elevadas, que siempre estén tan cansados, que se ahoguen cuando tienen que subir escaleras. Es que nos pasaría lo mismo. Si nos pusiéramos esa mochila, ¿no? A veces un poquito en su piel, porque nadie está gordo porque quiera estar gordo. O sea, es algo que va un poquito más allá. Es una enfermedad que no es simplemente comer de más. Y con la edad supongo que es peor, ¿no? Digamos, conforme va aumentando la edad de la persona. Sí, de hecho es un factor de riesgo. Si queréis que hablemos de factores de riesgo. Hablemos de factores de riesgo, Iaxi. Vale, yo os hacía un poco hincapié en esto de que nadie está gordo porque quiere, porque hay que tener un poco de sensibilidad también cuando estamos delante de estas personas que no son obesos, son personas con obesidad, ¿vale? Porque a veces generalizamos y son pequeños matices que… Me encanta. No son letreros compatas. No somos nuestro peso. Exacto. No son letreros compatitas. Exacto. No somos etiquetas y no somos nuestra enfermedad. Exactamente, somos nosotros con… Tenemos que tener cuidado porque la gente no llega a la obesidad solo por un exceso de comida, un exceso de calorías. La obesidad es una enfermedad multifactorial, que esto quiere decir que están implicados muchos factores. Entonces, entre ellos, la edad en sí mismo ya es un factor de riesgo para ser obeso porque cuantos más años tenemos, más riesgo tenemos de coger sobrepeso y si no nos cuidamos… ¿Pero es por el metabolismo del cuerpo o por qué disminuimos la actividad? Se ralentiza el metabolismo, me parece. Al final es un conjunto de todo. Nuestro cuerpo ya no es tan eficaz para procesar y metabolizar grasas, somos más sedentarios. Pensad que cuando nos jubilamos, pues a veces… Claro, el cambio puede ser. Hemos trabajado mucho, queremos descansar, ya no estamos tan activos. Involuntariamente no llevas el ritmo de cuando estás activo, cuando estás trabajando… Sí, en general sí, todo el mundo baja el ritmo. Claro, entonces ya la edad en sí mismo ya es un factor de riesgo. Después el sexo, el ser mujer, también nos predispone más, sobre todo por temas hormonales, acumular más peso. Ya empezamos con los embarazos, que hormonalmente… Ya te cambian el cuerpo. El cuerpo está predispuesto para hacer un acúmulo de grasa para garantizar la lactancia materna. Claro. Entonces, si cuando acabamos el embarazo no nos hemos cuidado mucho, hemos cogido más peso del necesario, hemos tenido la criatura y no volvemos al peso de antes, entre un embarazo y otro vamos acumulando unos kilos que después son difíciles de perder, cuesta más. Entonces, por eso a veces hay más prevalencia en mujeres que en hombres de obesidad. También tenemos el tema de la menopausia, que tampoco nos lo pone nada fácil, otra vez el tema hormonal. Y sobre todo la enfermedad, no sé si habéis oído hablar, de síndrome de ovario poliquístico, que normalmente son chicas también jovencitas, que por tema hormonal acumulan muchísimo exceso de peso. Y a veces rozan las obesidades mórbidas y no es porque coman demasiado. La gente enseguida las etiqueta. Esta chica no tiene voluntad para perder peso o esta chica come demasiado. Claro, yo creo que hay que diferenciar si el tema de ganar peso normalmente es como una fórmula entre lo que comes, ingieres y calorías que das a tu cuerpo y lo que llegas a quemar en la vida, en la actividad diaria que realices. Pero claro, tenemos que ir mucho más allá. Es decir, habrá casos en que solamente es por factores externos, como la alimentación o la vida sedentaria, pero claro, habrá casos que la predisposición de que tenga esa persona a nivel genético, claro, es un factor añadido, digamos, a que no haga ejercicio, a que no se alimente bien, me imagino. Sí, pensar que la genética nos cuenta un 30%. 30%. Solo. La gente se piensa que tiene mucho más peso. El 70% restante es los hábitos que tengamos. Bueno, esto... El 30%, nada más de la genética. Bueno, no es poca cosa, pero que parece, la gente tiene la idea que es mucho más y realmente no es tanto como parece. Compartida, ¿no? El 15 y 15, ¿no? Padre, madre. Aquí sí que... Después la raza también es un factor de riesgo. Esto se ha comprobado que, por ejemplo, afroamericanos y hispanos tienen más tendencia a presentar sobrepeso y obesidad. Sobre todo la alimentación poco saludable. Aquí sí que esto también es un factor de riesgo que tiene bastante peso. Últimamente hay un exceso de productos muy altos en azúcar, muy altos en sal, de productos ultraprocesados y esto no ayuda. Es otro factor más que si lo vamos sumando a los que hemos descrito anteriormente, al final se va acumulando, ¿vale? Un montón de factores que nos llevan a estas cantidades que a veces nos encontramos en consulta que tú mismo dices cómo ha podido esta persona llegar a este peso y ha sido la suma de muchos factores. No se llega de un día para otro, ¿eh? Esto es una evolución de años. Yo siempre lo explico en consulta. Esto para tirar para atrás ahora e ir bajando este peso también va a ser una cuestión de años. No podemos pretender, si hemos cogido 30 kilos en 10 años, bajarlos en 6 meses. Y supongo que también cuando has dicho lo de la menopausia, imagino que también a nivel hormonal que funcione más deprisa o más lenta, o sea, yo creo que aquí está muy claro que es la TSH, me parece, ¿no? Bueno, la TSH es a nivel de tiroides. Exacto, esto también, claro, a veces también afecta, sobre todo a partir de la menopausia. El tema es si eres consciente de que el factor de la menopausia va a afectar, la gente no puede pretender tener la misma alimentación con 20 años que con 60 o con 50, cuando te venga la menopausia, si te viene temprana o con 40, ¿no? Entonces, claro, que hay que adaptar también al nivel de actividad que tienes. Entonces, parece que el tema de los hábitos, que seguramente lo hablaremos y lo sacaréis mucho aquí, es importante por una de estas razones, ¿no? Porque pretendemos comer lo mismo que comíamos con 20 años y nuestro cuerpo no lo puede gestionar igual, ¿no? Sí, pensar que a partir de los 50 años deberíamos ir comiendo cada año que pasa un 2-3% menos. ¡Qué interesante! Y no lo hacemos esto, al contrario, nos movemos menos y comemos más. Entonces, por eso, la edad en sí es lo que hablábamos al principio, es un factor de riesgo para desarrollar un exceso de peso. Muy poca gente es consciente de que... Uy, pues yo ya tengo 55, ya me he quedado... Bueno, pero que tampoco es... Bueno, acabas de entrar en la etapa, ¿eh? Acabo, no, ya voy de sobra, sobrada. Ha dicho a partir de los 50. Más o menos, sé, cada organismo es diferente. Ya me voy a poner a rezar. Claro, sí, pero pensar que tendríamos que ser conscientes de por lo menos no comer más. Y si nos damos cuenta, si nos fuéramos vigilando un poco el peso, en un año a lo mejor hemos acumulado 3 kilos. Ya debería de ser un motivo de ponernos un poquito manos a la obra y decir, va, me los quito. Es un tema que me imagino que es complicado porque el estándar de cada uno de lo que es mucho o es poco, en la mente de uno 3 kilos puede ser no es nada, en la mente de una persona 3 kilos es muchísimo. Entonces, claro, la gente deberíamos regirnos y estar informados y estar bien asesoradas de los graves efectos que pueden tener esos 3 kilos si van sumando. Claro. Y regirnos por el IMC o por profesionales que nos puedan decir, aunque no hagan el cálculo tan exacto, pero decirnos, bueno, vale, son 3 kilos, pero el año que viene si pones 3 más, bueno, qué decir porque, claro, si no, esto es mucho o es poco según la pertención, ¿no? 3 kilos en 5 años nos habíamos puesto 15. Entonces, ya no es lo mismo quitarnos 3 y decir, va, me voy a poner un poquito, voy a hacer más ejercicio, voy a vigilar un poquito la alimentación, es ser consciente a veces de este pequeño cambio hacia más que estamos haciendo y no obviarlo, no decir, bueno, son 3 kilos, no pasa nada. Es la acumulación esta de irnos poniendo año tras año. Y aprender, digamos, a combinar los alimentos, ¿no? Porque también imagino que la dieta mediterránea es buena, yo creo que es la mejor, pero que tampoco como la gente va con muchas prisas, lo que se compra, lo que has dicho antes, muchos alimentos ultraprocesados, bollería, etcétera, etcétera. Y eso hace también, no ayuda. Es que el tiempo siempre juega en nuestra contra, vamos todos muy ocupados, entonces nosotros lo que recomendamos es previsión y planificación. O sea, es dedicar un día o una tarde a la semana a cocinar para el resto de la semana. Y es como vivir de rentas toda la semana. O sea, que dais algún, digamos, alguna pauta de una dieta de tal, tal, o sea, yo qué sé, combinada, ¿no? Claro. Pues como de tal o lo que sea, ¿no? Para que más o menos esté, bueno, que esté bien, claro. Sí, más que pautas lo que hacemos mucho es educación nutricional. Porque esto de las dietas se ha visto que no funciona porque hay una adherencia muy baja a las dietas. Porque nadie somos iguales. Entonces, tienes que personalizar tanto que lo mejor es dar herramientas a la gente para que las adapte a su situación personal, su situación laboral, su nivel socioeconómico. Enseñar a pescar y no pescarle pescado. O sea, que ves, las dietas no siempre funcionan con las personas. Bueno, pero claro, una dieta entendida, pues, en un momento, en un postoperatorio, claro, relacionada. Pero claro, una dieta, como siempre, tener una cuadrícula de lo que tengo que comer el lunes y tal, probablemente es muy difícil que una persona pueda seguirlo. No hay adherencia porque normalmente eran dietas muy restrictivas. La gente llegaba a pasar hambre, se eliminaban ciertos tipos de alimentos. Entonces, eso no se puede mantener en el tiempo. Y la dieta es un concepto que implica que tiene un principio y un final. La gente empieza muy motivada, con un exceso de optimismo. Pero cuando nos vamos acercando a lo que sería el final de la dieta, que pasa, estamos deseando volver a los hábitos de antes. Y que pasa, que vuelve el peso de antes. Pues nos tiramos en plancha a comer todo lo que nos han dicho que no comamos. Entonces, nosotras preferimos ir más poco a poco. Siempre lo decimos, la pérdida de peso va a ser muy progresiva, pero la vais a poder mantener en el tiempo. Porque si no, está visto que lo ve las dietas, más de dos años la gente no aguanta. Y se vuelve a recuperar. ¡Uy, dos años! Y los más optimistas, ¿eh? Los que empezaron súper motivados. Por dos años estando en una dieta restrictiva. Por eso, se suele recuperar el peso. Entonces, no interesa que la gente nos haga estos efectos yo-yos. Bajo, subo, bajo, subo. Es peor, dragón. Bueno, y además se pierde la confianza en uno mismo. Se puede llegar a perder de haber hecho una dieta con esta alta motivación y estas expectativas y ver que no lo consigo. Los resultados no van acordes al esfuerzo que te supone a ti. Y a veces cuando me proponen otra cosa o unas pautas ya confío menos en que voy a ser capaz de seguirlo o incluso de que voy a conseguir estos resultados. ¡Uy, qué importante esto! O a veces decir, si no como nada y me estoy engordando. Es que la gente no es consciente de cuando hacen las cosas no tan bien. A mí no me gusta decir que hacen las cosas mal. Yo les digo, no lo haces tan bien como podrías hacerlo, pero es normal porque nadie les ha enseñado a hacerlo mejor. Claro, tenemos que aprender. Yo estoy aprendiendo, ¿eh? Tomo notas personales, ¿eh? Que me las llevo. Lo de planificar para empezar. Eso es muy importante. Pues yo me las salto todas también. Tú te las saltas todas, ¿qué te refieres? Yo no tengo ni idea de nutrición, ni idea. Claro, no tenemos los... La sociedad tenemos que... Es una asignatura. Estamos descubriendo que en los colegios habría que enseñar gestión emocional, economía y gestión del dinero y de las economías que tendrían que enseñar nutrición. O sea, estamos descubriendo que no nacemos enseñados y los que tienen suerte, y vemos aquí factores socioeconómicos, ¿eh? Creo que hemos nombrado que el acceso a producto también por precio o por disponibilidad de tiempo o porque tienes a alguien que te lo hace, pues está marcando también la diferencia. Pero el conocimiento y tener acceso a dietistas, a nutricionistas y a expertos a nivel privado, pues también probablemente te da una ventaja, influye, ¿no? Bueno, es un factor de riesgo también el nivel sociocultural de las personas. Cuanto más bajo es el nivel económico y el nivel cultural, está visto que hay más prevalencia de obesidad en estos grupos. Entonces, es fundamental que esta gente pueda tener acceso a lo que hablábamos antes de educación nutricional, que sepan cómo hacerlo bien y que se les oriente. Por eso creemos que es tan importante que hayan llegado nuestras figuras, ¿vale? A la sanidad pública y a la atención primaria, pues porque estamos a disposición de todo lo que es accesible. Sí, toda la población del municipio. Claro, fíjate, es que es inconcebible que los médicos estén tratando enfermedades sin tener en cuenta la alimentación, ¿no? Es que ahora, hoy en día, ¿no? Años atrás sucedía, pero es que ahora es inconcebible cuando sabemos el impacto que tiene y en recuperaciones, ¿no? De procesos operatorios, pero también para mejorar la calidad de una persona que puede tener diabetes, no por tema de obesidad, por otras razones, y tiene que adaptar su dieta, su vida, ¿no? Sus hábitos. Entonces, claro, qué importante esta figura que esté accesible ya desde primaria, ¿no? Desde donde voy a... Sí, y en la sanidad pública. Creo que hay algunos otros factores que a lo mejor Irene puede comentarnos a nivel psicológico, porque hay un tema que tiene que ver con comer desde lo emocional, ¿no? Porque dice, sí, es muy fácil para unas personas hacer dietas y para otras no, pero hay un tema que es el utilizar la comida, ¿no? A nivel emocional. Yo creo que Irene puede hablarnos de esto. Sí, bueno, no siempre que comemos es por hambre, ¿no? Sino que muchas veces hay muchas otras cosas que nos llevan a comer y además a ingerir algún tipo de alimento en concreto. Y entonces también es importante conocernos y poder llegar a conocer estas causas, ¿no? O qué es lo que me lleva a comer, depende de qué, que aquí pues es muy importante el autoconocimiento y también el tiempo, ¿no? Y la conciencia, un poco con lo que decía Alicia antes, de que a veces por falta de tiempo no... Pues tampoco preparo ciertas comidas, pero quizá tampoco me paro a prestar atención a cómo me estoy sintiendo y cómo gestiono lo que estoy sintiendo, ¿no? Y esto que has dicho sobre todo es impulsivo y compulsivo. O sea, cuando tienes necesidad de un alimento en concreto, no sé, lo que sea, y solo piensas en eso y te lo vas a comer. Y luego cuando vas atrás dices, ¿y por qué me he comido yo esto? Te mortificas, pero vuelves. O sea, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Podría, hay también más circunstancias, ¿no? Pero algo que me puede llevar a querer un alimento en concreto y así como con mucho deseo es el, por ejemplo, no permitírmelo, ¿no? Y hace que lo tenga en la mente muy presente y que... Que esté prohibido. Sí. La prohibición. Ah, qué interesante. O sea, entonces recomendáis que la gente no se prohíba, ¿no? O sea, no piense... O sea, ¿cómo se gestiona esto? ¿No prohibir el chocolate o...? Porque yo lo puse aquí un ejemplo, porque hubo una amiga mía que es mamá y que dijo, yo he decidido pues darle un cuadradito de chocolate cada día a mi hija. Y claro, yo como Norma se me hizo como sorprendente, ¿no? Y dijo, prefiero esto a que tenga la ansiedad de tenerme que pedir el chocolate. No sé, ¿qué opináis de esto? Bueno, en cuanto a los alimentos prohibidos, sí que aquí Belén también creo que lo explicará quizá también mejor, pero un poco la idea de que no hay alimentos prohibidos, ni alimentos buenos, ni malos. Y que muchas veces les damos este significado y esto hace que cuando coma depende de qué me sienta después mal o me sienta culpable. Y bueno, que si mi estrategia de gestión emocional también pasa por la comida, que pueda llegar a ser un círculo vicioso, ¿no? A nosotros no nos gusta hablar de alimentos prohibidos y de hecho les decimos cuando empezamos los grupos de que no hay ningún alimento prohibido. ¿Y sanos y menos sanos? Tampoco, porque es que depende de la cantidad que comas, a lo mejor el momento en el que lo comas. Entonces es mejor decir que hay alimentos de consumo ocasional y alimentos de consumo diario. Entonces la gente lo entiende mejor. Yo creo que ya cuando hacemos obesidad de adultos todos somos mayorcitos para saber a veces lo que sí y lo que no. Entonces no nos gusta prohibir porque creamos ansiedad por ese alimento. Está muy bien el concepto de lo que habéis cambiado. Claro, basta que le digas a una persona que, por ejemplo, no puede comer chocolate para que desarrolle una ansiedad por el chocolate tremenda, porque a veces nos pasa. Te dicen, esto no lo puedes hacer y ya vas, sueñas con eso. Entonces no prohibimos, pero les decimos, hombre, a lo mejor comerte media tableta al día pues no es correcto, ¿vale? Y va a tener una serie de consecuencias, pero con moderación pues incluso lo puedes llegar a poner a diario. Qué interesante. Me acabáis de dejar noqueada totalmente con el concepto. Se dice epatada. Pues epatada, pero me estáis cuestionando que me imagino que después nos podréis responder cuando hablemos del tema de cómo trabajáis la prevención y después las intervenciones que hagáis ya una vez si tenéis casos con obesidad o con sobrepeso. Pero claro, me habéis hecho cuestionarme cómo estoy educando a mis hijas en la alimentación y me has hecho cuestionarme de primero tendrás que aprender tú a utilizar este lenguaje, utilizarlo bien, porque yo te decía yo a mis hijas y les digo es sano o no es sano. Y entonces, claro, mis hijas han desarrollado una estrategia que es, me dicen, mamá, como he comido una cosa sana, ahora puedo ir a buscar una cosa no sana para compensar. Y yo digo, no, no, no funciona tampoco así, uno a uno, ¿no? Porque claro, si te has comido un plato de brócoli, pero ahora te vas a comer un plato lleno de golosinas, pues creo que no va así. Pero interesante, me ha parecido interesante que... La combinación y el cambio de palabras. El cambio de concepto. Es un cambio cultural también, que se ha cambiado toda la nomenclatura y yo creo que favorece mucho más al entendimiento que no la prohibición, que siempre es aquello que dices, uy, tiendes a eso, ¿no? No, 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 quería introducir que ya que había hablado del tema infantil, sobre la obesidad infantil, los datos indican que el 95% de los casos se debe a obesidad exógena o nutricional y no por enfermedad. Y me gustaría que entráramos, porque teniendo en cuenta este dato, los hábitos que la familia, ¿no? En este caso yo soy la responsable de si mis hijas, bueno, el concepto que van a tener de la comida y cómo se van a acercar, desear, si prohibimos y esto, ¿no? Que cómo el hecho o los estilos de familia y de gestión de la alimentación tengamos, cómo puede favorecer o no a que nuestros hijos acaben siendo niños obesos, ¿no? Este es un tema que me imagino que estáis trabajando y tenéis bien buen conocimiento, ¿no? De hecho, los grupos que hacemos con público infantil, con pacientes infantiles, están dirigidos principalmente a los familiares, sobre todo padres y madres, abuelas que participan en la alimentación, hermanos, y pueden además venir los niños, porque claro que nos interesa también que ellos escuchen lo que hablamos, Pero principalmente es para esas familias que están al cuidado de esos niños, porque ellos son sus referentes Y nuestra responsabilidad Entonces, lo que nosotros hagamos es lo que a ellos les va a quedar como patrón de lo que es una buena alimentación Claro, está claro, tú no le puedes poner verdura a tu hijo y sentarte al lado y comer una pizza No, si tú no lo haces, él no lo va a hacer con toda la razón del mundo, porque te va a decir, si tú no lo haces, tan sano no debe de ser Claro, entonces, temas como por ejemplo, aparte que ya sabemos, el sedentarismo Que es que parece como hasta tan obvio que ya ni lo nombramos, pero sí, que la familia escoja sentarse delante de la televisión todos los fines de semana En vez de salir un ratito al parque, porque los niños necesitan parque, por favor, no actividades extraescolares, parque, moverse, corres, saltar Menos pantallas Y menos pantallas, por supuesto, pero el tema de cubrir las necesidades emocionales de los niños, porque esto lo he visto, ¿no? Es decir, el niño llora, o le doy un móvil o le doy una chocolatina, ¿no? Entonces, tanto uno como otro súper negativo para su desarrollo, pero claro, esto existe, el callar, el dolor, el de los niños, el vacío, ¿no? O con pensar que no he estado y le traigo una merienda azucarada, que puedo reconocer que yo he sido débil alguna tarde Decir, ay, pobrecitas, que van muy cansadas y yo no tenía tiempo, venga, hoy cae algo de bollería Bueno, pero claro, esto cuando se utiliza, puntualmente no, pero... No, puntualmente no, pero... Un día a la semana no pasa nada No, esto te lo explicará mejor Irene, pero sí que nosotros decimos que la comida nunca debe ser ni un premio ni un castigo Eso es acabar teniendo una relación insana con la comida de adulto Y no lo hacemos con mala intención, ¿eh? Los padres, yo me incluyo, que a veces también he caído en esto, ¿eh? Pero no deberíamos hacerlo, eso es un error Claro, y normalmente el dulce es más difícil que sea un castigo, pero que el dulce sea un premio es fácil que... No, no es muy correcto hacer eso, pero pasa, pero es posible que lo hagamos y es fácil caer en eso, ¿no? Y en vez de promover estrategias de gestión emocional, estamos dando esta distracción o este refuerzo que nos genera algo positivo Y que a la larga de adultos, pues puede que también, sin darnos cuenta, utilicemos como refuerzo positivo cuando estoy triste, estoy aburrida Pues como algo que me gusta, que además es súper rápido y ya esto me genera otra sensación, ¿no? Y al final lo que puede ser peligroso es el evitar sentir este malestar y evitar descubrir qué está causando este malestar Por qué me estoy sintiendo así y qué es lo que necesito, ¿no? Y puede llegar a funcionar como algo que me evita de sentirme así Claro, qué interesante, porque ahora pensaba en las películas lo típico, ¿no? Que cuando llegan a casa del trabajo, los americanos son muy de beber alcohol y copas de whisky La copa de vino, yo siempre veo todos con una copa de vino Sí, porque me lo merezco, ¿no? Llego del trabajo, estoy cansada, me merezco esto Siempre aparecen copas de vino y esto sí que no lo acabo de entender Sí, 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 es como utilizarlo como... En realidad hay adultos que estamos utilizando como premios la comida O sea, tenemos que empezar a aprender nosotros para poder ayudar a los niños a que lo sepan gestionar Está mucho más infiltrado en nuestra vida de lo que creemos Yo salgo de aquí, tengo que hacer una revisión Que está bien, quiere decir que el programa hará su efecto Ya os lo digo porque yo me voy a llevar deberes Puedo reflexionar, ¿eh? Yo tengo que hacer deberes, no, yo tengo que hacer la carrera entera Yo, mira, no sé si pasamos que el técnico me diga más o menos cuánto nos queda Para que me avise, pero de lo que hemos ido diciendo Habéis dicho frases muy grandes La principal que ha dicho Irene es nadie está gordo porque quiere estar gordo No son gordos, son personas con exceso de peso Y me ha impactado el tema de que los hábitos son un 70% del trabajo O sea, de la causa que puede evitar que llegues a ser obeso A tener exceso de peso o a ser una persona con obesidad Que a partir de los 50 hay que reducir el 2% Que hay que hacer, más o menos, hay que hacer previsión y planificación Y que la comida nunca es un premio y castigo Nos habéis dejado, en serio, en poco tiempo Solo veo que necesitamos muchos más programas Para ir profundizando en esto Pero Completamente lo veo, es que ni idea Mucho de lo que habéis dicho es una ventanita para ir abriendo Yo creo que con el tiempo que nos queda Estaría muy interesante que podamos abordar Qué estáis haciendo Desde los centros de primaria Pero antes de que nos expliquéis Qué estáis haciendo para prevenir Y qué estáis haciendo para abordar ya los casos Que ya estén en esta situación y que necesiten ayuda Es qué tipología es la más usual que os estáis encontrando O la casuística de personas o de situaciones Que estás encontrando en relación a este tema Bueno, normalmente, cuando hablamos de adultos Son gente que viene muy rebotada de dietas Que las han probado todas Y que siempre han recuperado el peso que han perdido Entonces son gente que va muy desorientada Y que no saben realmente cómo hacerlo Entonces por eso los tratamos de forma grupal Porque no podemos hacer asistencia individual En estos momentos Entonces debemos hacerlo en grupo Para llegar al mayor número posible de población Y yo creo que, bueno, están funcionando bastante bien Tienen mucha aceptación La gente viene muy motivada Y los resultados no están siendo nada malos Bueno, y los grupos más o menos De cuántas personas Esto son los grupos que vosotros llamáis Grupos psicoeducativos Vale, explicarnos bien en qué consisten También si alguien, después de que lo explicáis Pueda decir, oye, me voy a acercar al que había preguntado Porque esto puede ser bueno para mí Bueno, además este enfoque grupal Pues permite normalizar lo que me está pasando Porque a veces lo vivo desde la soledad Y esto me genera más malestar También puede ser un espacio donde poder recibir apoyo Y poder aprender también a darlo Y esto al final nos ayuda a cómo me estoy sintiendo Y no podemos separar nuestro estado emocional De lo que hacemos Y va muy relacionado con los hábitos Y me facilitará conseguir estos hábitos Que estoy proponiendo Y también, pues, ayudan a mejorar el autoconocimiento Quizás porque escucho a otra persona Contando algo que no me había planteado Pero desde ahí, pues, abro la mirada O veo otra perspectiva Claro, pero esto, estos grupos Hablamos de personas que vosotros habéis decidido Que les puede venir bien Que se han acercado y lo han pedido O sea, ¿cómo funciona? ¿Quién están estos grupos? ¿Y cuánto tiempo están? Explicaros un poco el funcionamiento De este tipo de... Sí, esto normalmente es desde enfermería Pero también puede ser los médicos O médicas de familia Que cuando detectan que no hay estos hábitos alimentarios saludables Sobre todo, pues, les proponen poder participar en estos grupos Con el objetivo de, sobre todo, de mejorar estos hábitos Y de mejorar la relación que tienen con la comida Porque muchas veces no es saludable Y a partir de ahí, pues, hacemos primero una entrevista inicial Y después, para ver, pues, si están También si es el momento adecuado Para que puedan participar en el grupo Si hay disponibilidad Si hay tiempo Y entonces, de ahí queda un grupo más reducido Y hacemos diferentes sesiones semanales De una hora donde Trabajamos diferentes aspectos relacionados con la nutrición Con la psicología Y también con el ejercicio físico Con la ayuda de la fisioterapeuta comunitaria del ambulatorio Vamos, que tenéis un servicio Que me voy a venir yo aquí Bueno, yo estoy a la cola Me voy a poner una caravana al lado de tu casa Y digo, me quedo aquí Porque yo esto La verdad es que estas planificaciones No llegan a todos los sitios Que aquí es una gran suerte Que tenemos que decir Claro, está bien que los ciudadanos lo conozcan Exacto Para poder solicitarlo Que saben, que cuentan con un O sea, es que esto es Yo lo veo bestial De verdad, eh O sea, nunca hubiera pensado Que se hubiera llegado A tener estos equipos, eh Y yo creo que es súper importante Para las personas a nivel Tanto físico como psíquico Como todo ¿Qué capacidad tenéis de poder atender? Es decir, una persona Todo el mundo pasa por todas las sesiones Y las tenéis como programadas En esta trabajaremos más temas Pues de psicológicos Que pueden afectar la autoestima En esta trabajaremos más Cómo planificarme O el conocimiento de los productos Y tal Esto, como lo tenéis Son cinco sesiones Y la gente va pasando Y cuando terminan las cinco No sé, hacen otra entrevista final O cómo es el funcionamiento? Sí, es un grupo cerrado Y la idea es que Pues quien participa Pueda venir a todas las sesiones Porque Como se tratan temas diferentes Si alguien Por lo que sea No puede venir a una Pues sí que Esta parte Se la pierde, ¿no? A no ser que hagamos Pues recordatorios O algún tipo de repaso Pero la idea es que Que pasen por todas las sesiones ¿Y de cuánto estamos hablando? De una hora y cuarto ¿Pero de cuántas sesiones? ¿Un año? Siete sesiones Ah, siete sesiones Siete sesiones De una hora y cuarto Aproximadamente Y en un grupo De qué? Diez, quince personas Y que es el mismo grupo Que va pasando Por todos estos contenidos Con el asesoramiento profesional ¿Qué experiencia habéis sacado De estos grupos? ¿Tenéis alguna anécdota Para contarle? Decir, pues mira Una persona que una vez terminado Me dijo, oye Yo no era consciente de esto ¿Qué experiencias estáis obteniendo? También, ¿no? El feedback de los cambios Que podéis observar O de lo que Apreciaciones que os puedan decir ¿No? Las personas que participan Bueno, a veces te dicen Me he acordado mucho de ti ¿Por qué iba a comer? No sé qué De hecho, esto Belén ¿Sabes? Al final estamos presentes Cada vez que van a comer No piensan algo O a lo mejor se ponen muy contentos Porque te dicen Es que esto es la antidieta O sea, es que me habéis cambiado Todo el concepto que yo tenía La gente se relaja Y al final yo creo que acaban Teniendo una relación más sana Con la comida Que se trata de eso No focalizarlo todo en el peso Se trata de recuperar la salud Entonces es importante Darle este enfoque Cambiar los términos Soy toda la terminología Es lo que al principio Te he comentado ¿Te acuerdas que te he dicho? Es que yo oigo tantas cosas Que no entiendo nada Y la gente come sin culpa La gente se culpabiliza mucho De comer ciertos alimentos Entonces vuelven a comer sin culpa Exacto Y eso, jolines Los haces también un poquito más felices A lo mejor adelgazan más poco a poco Pero recuperan autoestima Tienen una relación sana con la comida Al final les cambias un poquito la vida Eso es muy satisfactorio Claro, qué cambio de concepto Del de antes de Pues un profesional desde arriba Me pone una tabla Y yo a seguirla A dar herramientas A hacer responsable a la persona Y hacerlo vivir como algo natural Relacionarse con la alimentación Que debería ser algo natural Pero que claro Con la vida que llevamos Estresante Sedentaria Y con las tentaciones que tenemos Y las exigencias de un cuerpo físico Pues que esté a la altura De los modelos Y artistas que salen en los medios Pues claro Toda esta presión Yo creo que está más demostrado Cuando lo hacen bien ellos Que cuando haces por ejemplo Una dieta cualquiera Estoy convencida Que la persona Saldrá mucho más reforzada Bueno, claro No se trata de que estemos convencidos Se trata de que Esto es lo que nos están Intentando explicar Que los efectos positivos A largo plazo En la salud Que no es solo en el aspecto físico Tienen que ver con mejorar Esta relación La relación sana Con la comida Y me parece que Habías dicho también otra frase He sido incapaz Pero rescatar este programa Porque creo que Has dicho frases Muy sabias Muy poderosas Y que esconden mucho trabajo detrás Y mucho conocimiento también Mucho conocimiento Y ahí caen a parrato Yo hay un tema Que hemos hablado Y claro Hablamos de los grupos Y me estoy imaginando gente adulta Pero hay un trabajo también De prevención Que se puede hacer con los niños Y así Se puede hacer con los padres Para que llegue a los niños Pero el tema de las escuelas Me imagino que tendréis Vuestro espacio Igual que tenéis el de Enfermería Para que lleguen Las consultas de adolescentes Y tal Esto desde aquí Me consta que también Lo estáis trabajando ¿No? Es un programa de enfermería Salud y escuela Que es un programa también Muy potente Que nos han dejado también A nosotras voz Y entonces vamos a dar charlas De autoestima Por ejemplo ellas De imagen corporal Yo las doy de hábitos saludables Y es también muy positivo Porque lo reciben muy bien Tanto en primaria Como en la ESO O sea los ves que son como esponjas Tienen ganas de aprender Te preguntan cosas Tienen mucha inquietud Entonces a veces La alimentación saludable Entra en las casas A través de los niños Interesante Tenéis dos vías A través del adulto Pero también a través del niño Aquí estamos en todos los frentes Intentando Claro Pero este tipo de charradas Vamos Y a edades tempranas Es mucho más fácil de entender No y sobre todo en la ESO El papel de la Rebex Y de Irene Es fundamental Por el tema de la autoestima De la imagen corporal Porque a estas edades Se tiene un poco distorsionada Lo que es la realidad Claro Se están creando una identidad Y probablemente los referentes Que tienen tan exigentes A los que quieren alcanzar Me imagino Que serán una presión muy fuerte Para ellos Y como tú has comentado Lo de los artistas Etcétera Que a veces quieres parecerte Tal Eso también Y no es así Bueno es un ideal Y real Exacto Que al final Como no podemos llegar a conseguir Nos genera mucha insatisfacción Con nuestro propio cuerpo Y a partir de ahí Pues podemos llegar a hacer Barbaridades Con la comida Que entonces Es tan importante Quitar este ideal Del pedestal Como saber un poco Que es lo saludable A nivel de alimentación Claro Y ponerlo desde pequeño En la salud Y no en un cuerpo Determinado Claro Hacerles ver que Ya lo tienes aprendido De pequeño Claro Es que cuando te lo encuentras Más tarde Pues te lo has encontrado Pero si ya Es como una asignatura Digamos Dentro de un aprendizaje Pues es mucho más fácil Y además El tema de los niños Que son obesos El pronóstico Me imagino De adultos Pues Es mucho más Grave Que el que Adquiere la obesidad De adulto Probablemente Viniendo ya Con obesidad En el desarrollo Me imagino Que puede ser Tener una afectación ¿No? A nivel de enfermedades Que puedan desarrollar Tener unas probabilidades De desarrollar más Es que el porcentaje De niños obesos Que de adultos También son obesos Es muy elevado Entonces es a veces Como una patología De una enfermedad De la que es difícil salir O que es difícil escapar Y queremos ver Que O sea Queremos hacer Ver a la gente Que no Que se puede Revertir ese proceso De obesidad Desde edades tempranas Con mucho trabajo Y también esfuerzo De los padres Tienen que estar muy implicada La familia Porque si no El niño por sí solo Es difícil Claro No es el que va a comprar No es el que cocina Así que puede tener algo En el bolsillo Para ir a comprar Una bebida energética Por la tarde Estando en el parque Pero todo el resto Está en casa Y depende de sus progenitores Es que no solo cambiamos Los hábitos del niño Hemos de cambiar los hábitos De toda la familia Que convive con ese niño Porque también para la madre Es absurdo hacer Una comida para El núcleo familiar Y una comida aparte Para el niño o niña Que presente obesidad O sea Eso no debería de ser Porque ya lo estás estigmatizando Ya lo estás haciendo El diferente Para una madre O para un padre O para que cocine Una abuela Es igual Es doble trabajo Entonces otra cosa Que no se puede mantener En el tiempo Porque es difícil Y lo acaban abandonando Entonces claro A veces convencer A toda la familia De que vaya cambiando Los hábitos Es un reto En eso estamos Claro Me estoy imaginando Pues no sé Una niña de 13-14 años Que en el instituto Tiene la suerte De poder estar En alguna sesión Que hagáis con ellos Informativa Y que se le abra Un mundo Y decir Ostras Pues en mi casa No se está haciendo bien Esto Y que vuelva a casa Y si los padres No lo entienden No lo acompañan Es muy difícil Que pueda generar cambios A ese nivel O sea Que tiene que haber Esto que decís Y sobre todo Y sobre todo Que ahora también Habemos mucha diversidad De personas Que existen Diferentes dietas Claro No tenemos Las mismas dietas O la mediterránea Que gente De Sudamérica O es diferente Claro Este es un factor Y es así Y es así Porque es así Es cultural Cada uno Tiene su cultura Este es un factor Que os da Alguna Dato ¿Habéis mostrado Alguna diferencia Entre tipo de alimentación Según de los países Que vengan los progenitores No tanto Porque como te comentábamos Que hacemos Yo por ejemplo Mucha educación nutricional ¿Sabes? A nivel de nutrición Tenemos grupos Que son multiculturales O sea Diferentes personas De diferentes países Con diferentes alimentaciones Pero como hablamos De alimentos De macronutrientes Hablas de carbohidratos Proteínas Grasas Al final Da igual A la dieta Que lo adaptes Que estás hablando Pues eso De nutrientes en sí Entonces No tiene mucho problema Para adaptarlo Perfecto Eso es Es que me lo veo Como muy irreal Te lo prometo O sea Tengo que pensar Pero mucho Porque no lo acabo de ver Bueno O sea El cambio O sea Tengo que cambiar Todo Mi cabeza Tengo que resetearla Toda Tenemos que cambiar El chip Y la relación Con la comida Según nos dicen ellas Yo creo que nos vamos Acercando al final Del programa Nos queda margen Nos queda margen Es que hoy No estamos El técnico y yo Muy conectados Y se ve que no he entendido Lo de los tempos Y estaba yo Preocupada De que se nos acababa El tiempo Hay algún aspecto Que queráis contar Un poco más Con detalle Que sea Que pueda servir A los oyentes Para decidir Oye pues voy a ir A buscar ayuda O voy a consultar O voy a ir A que mi doctora De cabecera Pues me diga Si necesito Hacer algún cambio O algo Hay algo que podáis Decir a nuestros oyentes Para que les iba a decir Hombre Yo diría que Muchas veces Se estigmatiza El sobrepeso Y se estigmatiza La obesidad Y justamente Esto dificulta mucho Que alguien Pueda pedir ayuda Porque A través de esta estigmatización Pues se puede llegar A sentir Vergüenza Hacia sí mismo O culpable Y entonces yo transmitiría Pues el mensaje contrario De empatía Y de que Que acudan al CAP O a A quien tengan de referencia Para poder hacerlo Y poder Tener un acompañamiento En estos cambios de hábitos Que son complicados Que no es solamente Como se puede creer O se puede decir No es solamente En voluntad Sino que hay muchos factores Implicados Y Y puede ayudar El tener estas referencias ¿No? De profesionales Claro Es que Esto de la voluntad Ha sido siempre Una espada Que han tenido muchas personas Que su metabolismo No reaccionaba igual Y parece que es que No has tenido suficiente voluntad ¿No? En hacer una dieta Cerrada Estricta Claro Yo creo que hubo Hay algún estudio Y esto Me lo podrás corregir En este caso En Belén Sobre el tema También De la predisposición De nuestro cerebro A ser mucho más Digamos Como Más impulsivos En el uso O en el abuso ¿No? De comida Incluso en el abuso Pues de sustancias En el abuso del alcohol Y creo que también hay estudios Sobre el Como Tu predisposición Digamos De tu cerebro Como está Las medicaciones Afectan muchísimo También Otro de los temas A los temas De las medicaciones Hay muchas medicaciones Que te hacen engordar Esto Es así Bueno Al tema de Lo que comentabas tú Sobre todo A nivel del cerebro Sí que es verdad Porque nosotros tenemos Lo que se llama Un circuito de recompensa ¿Vale? Y en el tema de Por ejemplo La comida Es muy potente O sea Hay gente que ese circuito De recompensa Lo tiene Muy activo Y a lo mejor Con un donut Por ejemplo Disfruta una barbaridad Entonces el recuerdo Que tiene De la sensación Que le ha producido Ese donut Es muy potente Entonces cada vez Que necesite Una recompensa Un estímulo Va a recurrir A ese alimento ¿Vale? En cambio hay personas Pues que lo tienen más bajo Y que bueno Disfrutas en el primer bocado Y después Ya no te dice nada Entonces claro Hay una serie de circuitos Pues hormonales De señales A nivel cerebral Que sí que está muy presente Pues el tipo este De recompensa Sobre todo Con alimentos Con mucha azúcar Entonces a veces No es solo cuestión De fuerza De voluntad Es que tu propio cerebro Te boicotea un poco Y hay que ser más firme Y sí que es verdad Lo que comentabas tú De la medicación Hay ciertas medicaciones Sobre todo ansiolíticos Antidepresivos Que predisponen A que haya Bastante exceso de peso O sea te puedes encontrar Un paciente Que ha tenido Un IMC bajito Empieza a hacer Tres tratamientos Y sube mucho de peso Porque son medicamentos Que implican Un mal metabolismo De las grasas Y que a lo mejor Por su situación Pues tiene más ansiedad De lo normal Y también come un poco más Y llegan a desembocar Pues en un exceso de peso Es otro factor Es un factor muy importante Porque como cada vez Hay más gente Que toma antidepresivos Y ansiolíticos También hay que contarlo Creo que es importante Tenerlo en cuenta Sobre todo Lo que decía Irene Liberar de culpa O de juicio Porque alguien Tiene exceso de peso Obesidad Porque como estamos viendo Hay muchos Muchos factores Y el tema de Aunque hay un tema Que eso Son los hábitos Y que es la ingesta Y el hacer deporte Que está en nuestras manos Pero el mismo deporte Que puede hacer una persona Le puede hacer Que queme muchas calorías Y la misma ingesta A una persona Le puede hacer Que recupere Muchas más calorías Comiendo lo mismo Haciendo el mismo ejercicio Con lo cual Sobre todo Abrir la mente A no enjuiciar El por qué las personas Encuentran esta situación Cada persona Cada caso Que tenga su Su evolución Del ritmo De lo que necesite Teniendo unas pautas Que vosotros dais Que sí que son generales Y son aplicables Para todos Pero que Los resultados Que puede tener Una persona u otra Son multifactoriales De si toma una medicación Si tiene otra enfermedad Además añadida Si todos estos factores Que a veces la gente Pues no tenemos en cuenta Mira es gordo Porque come mucho Esta asociación Liberar Y a veces no es así Liberar Sobre todo A la gente De ese peso Y para que no tengan vergüenza Porque Entender Críticas Sobre todo Bueno En colegios Este es un tema Que me imagino Que tratáis En los colegios Porque El tema del bullying Cuando está relacionado Con el aspecto físico Y sobre todo Pues con el Exceso de peso Este es un tema Que os encontráis ¿No Irene? Me imagino Bueno Es un Con el bullying Directamente nosotros No hemos entrado Pero sí que Desde el ayuntamiento O otras entidades Hacen prevención Contra el bullying Ahora no sé muy bien Cuál Pero es un tema Que se aborda O que Se tendría que abordar Si hay tiempo Y Sí que lo que abordamos Es Esta asociación De un cuerpo Determinado Con el pensar Si Si tienes Salud Si no tienes Salud Si es bonito O no es bonito Que aquí hay Mucha influencia Cultural Social De las redes sociales Y Todas estas asociaciones Y significados Que vamos extrayendo Pues generan Pueden generar Malestar Y Como relacionábamos También Lo que como Cuando como Con Como me siento Pues No Todo al final Puede estar un poco relacionado Y es importante Abordarlo Desde diferentes puntos Y bueno También tenemos Los estereotipos Que tenemos que ser Todos igual En cadena Hechos como Como los coches Igual Todos igual O sea Delgaditos Ya pero no hemos nacido Con la misma constitución Eso para empezar De partida ya Pero eso Eso es A lo que se A lo que se Quiere que lleguemos Se visualiza Un solo tipo Se visualiza Sí Exacto Se visualiza un cuerpo Y ya está Y te tienes que parecer A él Y evidentemente Pues cada uno Pues no Pues no te pareces O sí O no Pero bueno El problema es la aceptación Que tú tengas de eso Claro Ahora sí que nos acercamos Al final Yo quiero daros La oportunidad De estos dos O tres minutos Que quedan De que podáis dar El mensaje Que consideréis oportuno Del trabajo Que estáis haciendo Desde los centros De atención primaria Y agradeceros Que hayáis venido Sin duda Y invitaros A que podáis Volver a venir Y compartir Esa experiencia Y este nuevo concepto De la De la De la Nutrición ¿No? Digamos O de la salud Relacionada con la alimentación Y con Y con los hábitos de vida ¿No? Y saber si se va a expandir A nivel poblacional No Esta no es una pregunta Estás haciendo una petición Tú quieres que se expanda Te ha gustado Yo lo digo Esta no es una pregunta Ellas no te pueden responder Si se va a expandir A otros centros Es lo que Han oído algo No, pero Nuestra figura A nivel de Cataluña Es el mismo ratio O sea Igual que está en este municipio Está en otros A nivel de Cataluña Hemos entrado En los centros De atención primaria O sea Que por ejemplo Se está instaurando En las poblaciones Diferentes de Cataluña Sí, sí, sí Claro Yo por ejemplo Estoy en los centros De atención primaria De San Juan de Espí También estoy en el de San Just O sea Que a nivel de Cataluña Sí que es una figura Que se está implementando Tanto dietistas Nutricionistas Como los Rebex Como fisioterapeutas Me parece Pero siempre a nivel comunitario Intentando llegar a esto Bueno, así podéis llegar Al mayor número de personas Si fuera individual No llegaríais Y además la prevención Centrar muchos esfuerzos En la prevención Hará que después No se tengan que trabajar Los casos Cuando ya realmente Están en la situación De diagnosticar Algo La idea es sacar La salud fuera Un poco del CAF O sea Acercarnos más a la gente Y haciendo esto Sobre todo Salud comunitaria Entonces es importante Que cualquier persona Pues que tenga Por ejemplo Hoy hemos tratado El tema de la obesidad Que tengan cualquier inquietud A través de su médico O enfermera Que puedan preguntar Por estos grupos Y si ellos lo consideran Necesario Que nos puedan hacer La derivación Nosotros vemos Si se puede incluir En el grupo Si no es en este Porque está lleno Pues en el próximo Que hagamos Y que puedan acceder A lo que es nuestra figura Y se puedan beneficiar Pues lo voy a preguntar En mi población Bien hecho Es un recurso disponible No sé si está todavía Integrado Porque sé que se está Haciendo poco a poco Aunque esté aprobado A nivel de Cataluña Pero no en todos los Los CAPS Pero bueno Voy a preguntarlo Porque tengo que aprender Nos quedamos Con la intriga De que te dicen Cuando vayas a consultar Que seguro que te atenden Maravillosamente Como ellas Me quedo con la frase Sacar la salud A la calle Y creo que Se demuestra Que lo estáis haciendo Por todo lo que habéis explicado Pero también Por el esfuerzo De venir a la radio A contarlo Y a llegar Al máximo de personas Ahora sí es momento De despedirnos Os doy las gracias Y estáis invitadísimas A poder tratar Cualquier tema De salud Y relacionado Con la nutrición En cualquier otra ocasión Y ahora sí que Daros las gracias A todos los oyentes Por acompañarnos Es un placer Siempre Cada semana Estar aquí Como siempre Alicia y yo decimos Damos Pero recibimos Mucho más Aprendemos mucho Nos vamos con deberes Yo me voy con deberes No vamos Y nos encontramos La semana que viene En Radio Despi 107.2 De la FM Todos los domingos De 2 a 3 Recordad Que podéis encontrar Nuestros vídeos En Youtube Y si no Pues podéis Escuchar los podcasts En la web De Radio Despi Y nada más Ser muy felices Nos vemos La semana que viene Ikigai En colaboración Con Salud Mental Valle Obregat ¡Suscríbete al canal!